...mis abrazos, tenemos todo el tiempo y necesitas Estoy mirando a tu cuerpo pero no tengo prisa Vamos poco a poco, y así yo quedo loco Una fiesta particular, solo tú y yo, nadie pa' mirar Hacen un boom boom, ta 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 Hacen un boom boom, ta 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 Una fiesta que no terminará